Si tú crees que me miras y que yo sigo siendo el mismo que alguna vez Y que yo sigo siendo el mismo que te quería Miro bien a ver si te puedo reconocer Aunque digan que esta no es mi vida Cuando me enamoro me puedo enriquecer Aunque digan que esta no es mi vida Pero es que ya no sé quién es quién Tú me dicen es rico y quién es pobre El que no tiene que se lleve lo que sobre Mira de cerca a ver si tú me reconoces Mírame bien, mírame bien La buena suerte me sigue y no importa dónde camino Si Dios me lo permite llegaré a mi destino Pero quién es quién Quién es rico, quién es pobre Y quién sabe todo lo que pueda suceder A ver Si la vida nos da una nueva bienvenida Miro bien a ver si te puedo reconocer Aunque digan que esta no es mi vida Pero es que ya no sé quién es mi vida Jonathan No, 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 no me digas nada ¿Sabes una cosa? Tus besos Me dicen lo que sientes Lo que temas Y eso es lo único que necesito saber Ay amor Es injusto para ti Por eso me aguanto Porque es injusto para mí Porque créeme Inés Que si fuera injusto para ti No lo soportaría Así que yo aguanto lo que sea Yo te espero Si te espero el tiempo que sea necesario No te preocupes Lo que sea por ti mi amor No te preocupes No te preocupes Y no te preocupes Te lo sé Llegada de familia. Hombre y mujer jóvenes. Mujer madura, guapetona y un chamaco. Pásenlo. Palomita, mija, qué bueno que aceptaste venirte para la casa. Muchas gracias. Hola. No, hombre, pues me da un chorro de pena. Pues ojalá. Nomás a poquito tiempo, ¿eh? ¿Pero por qué te va a dar pena si esta es tu casa y se puede quedar aquí el tiempo que sea necesario, hombre? ¿Quién vuelve a estar mi cuarto? Ven, te lo voy a enseñar. Vamos. No toques nada, ¿eh? Bueno, ya me voy para tu tienda, ¿eh? Sí. Adiós, Jonathan. No, pues. De nada. Deja y te traigo una copia de la llave de la casa que tengo en mi cuarto. Gracias, mi papá. Yo me voy a quedar aquí. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Está rica, ¿eh? Huele bien. Sí. Sí, es una receta de mi mamá. Luego te la voy a pasar. Ya no es tan secreta, pero pues te la voy a pasar. ¿Pero qué? ¿Ya le llamaste a tu mamá? Sí, sí. Pues hoy es martes y pues voy a aprovechar que mi papá se fue a jugar domino con sus amigas. Y pues ya la salvo. Dejé. Pues, por lo menos una de las tuercas sí se le acomodó bien al perico. Salió todo un genio peso de los negocios. Hoy se vendieron diez piñatas. ¿Diez piñatas? Hace un chorro que no vendíamos tantas, y menos en esta temporada tan mala. Claro que para esto tuvimos que regalar cinco, porque según el perico, según las condiciones del mercado, la fluctuada va a dar repunte. La fluctuación. Ah, pues eso. Es que ahora trae cada palabrita a tu hijo. La fluctuación va a dar repunte en el costo-beneficio, algo así, ¿no? Más o menos. La comida estuvo riquísima. Qué bueno que ya nos vamos a quedar a vivir aquí. Vamos a pasar muy bien aquí todos juntos, gracias a otra de las buenas ideas de periquito. Pensé que a doña Inés se le había ocurrido invitarnos. No, todos estuvimos encantados de que se vinieran a la casa, pero la idea fue de perico. Ahí está la luna de las piñatas. Ay, muchas gracias, mija. Ojalá que San Judita nos siga ayudando para salir de la mala racha. Con esto voy a pagar algunas deudas. Bueno, pues el fin de semana que me paguen lo del otro trabajo, pues también se lo traigo todo. Pero bueno, ya me voy a que se me hace mal. Oye, mija, ¿a mí me mortifica que trabajes de noche? No, jefe, ¿por qué se mortifica? Además ya le dije que estaba rete cerquita y pues no está... ¿Pero qué es exactamente lo que estás haciendo, a ver, Díl? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues unas cosas ahí con unas pancartas. ¿Pancartas? ¿Pasa en la política o qué? Más o menos, sí, por ahí va. Luego te explico. Bye, chau, Jessy. ¡Ay, hermoso! Que usted me diga, mija. ¡Gracias! Tú ya me ganaste, pero mire esto. ¡Ay, no!